¡Suscríbete al canal! Estuve en Colombia dos meses y medio haciendo Masterchef, tienes toda la razón, pero regresé y estoy en este momento en Cancún haciendo un calendario para el año entrante y posteriormente pues llegaré a la Ciudad de México a integrarme de una al proyecto que tú mencionas, Citas Ciegas, que es una comedia romántica maravillosa que yo sé que va a enloquecer al público entero porque está buenísima, los libretos están absolutamente bien hechos, es una propuesta diferente, tenemos un elenco hermoso, hay una energía espectacular entre todo el grupo, entonces estoy segura que eso se va a ver en la pantalla y la gente lo va a disfrutar enormemente. Esto confirma que tu relación con Televisa, Sarita, está bien, ¿verdad? Porque se habían dicho muchas cosas antes de tu viaje a Colombia. ¿Ah, sí? Pues mira, no me enteré qué cosas se habían dicho. No, se había dicho que ya no tenías un contrato de exclusividad con Televisa y que por eso estabas yendo a Colombia a ser Masterchef Celebrity, pero luego vino la noticia de Citas Ciegas que echó abajo pues esos rumores, ¿no? No sé, ¿cuál es tu situación? Sí, absolutamente. Mira, afortunadamente, digamos que he tenido siempre propuestas de mi país, desafortunadamente no las había podido hacer antes por cuestiones de tiempo, pero este proyecto que me invitan a hacer en Colombia encajó perfecto, daba el tiempo perfecto para yo poder ir, grabarlo y regresar a mi país, que me parecía maravilloso después de casi siete años que yo llevo aquí en México, poder regresar a mi país, al canal donde empezó mi carrera y fue hermoso, fue una experiencia hermosa y pues nada, ya terminé el proyecto y ahora me reintegro pues a Televisa con esta serie y la relación con Televisa está absolutamente bien, la verdad es que es mi casa, me siento absolutamente bien, el trato que me dan, el recibimiento que me dieron desde que entré pues ha sido maravilloso, entonces nada, yo ando muy bien con Televisa, la verdad. ¿Eres exclusiva de Televisa, Sara? No, no soy exclusiva en este momento de Televisa. Como ya casi nadie. Sí, las exclusividades se han terminado y eso también me parece maravilloso porque mira, yo la verdad es que he sido una actriz independiente durante toda mi carrera de casi 20 años que llevo actuando y me parece divino también poder tener oportunidad de estar trabajando en otras partes, tener como más opciones, no sé, como que a mí me parece maravilloso lo que se venga. En el momento que fue la exclusividad, estuve feliz, la disfruté, la aproveché enormemente y ahora que no estoy de exclusiva con el canal, igual estoy feliz porque no me ha faltado en absoluto el trabajo y esto se abre como un panorama de muchas opciones, un abanico de muchas opciones y esto es maravilloso para mi carrera también. Me parece sensacional escuchar eso. Además de que desde que terminaste, mira, aquí en Baila, hace un año en donde yo tuve la oportunidad, la fortuna de conocerte, después de que saliste del baile, del programa de baile y cuyo desempeño en el mismo fue sensacional de tu parte, te metiste muy duro, ya lo hacías, pero te metiste muy duro aprovechando la exigencia física que requería ese programa, te metiste muy duro a trabajar en el aspecto físico, en tu aspecto físico, logrando resultados increíbles, Sara. ¿Has pensado también desarrollarte de manera profesional por ese lado? Digo, se pueden hacer cualquier cantidad de cosas, compartes de repente algunas rutinas que resultan muy exitosas, etcétera, etcétera. ¿Has pensado hacer algo al respecto por ahí? Sí, definitivamente. Mira, por ejemplo, si lo preguntas por el lado de llegar a competir o algo así. No, 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 a crear una empresa de ese... Exactamente. O sea, por el otro lado, no, me ha llamado mucho la atención, pero es demasiado sacrificio. Y por el otro lado, sí, lo he pensado, estoy ya empezando a crear como un grupo para poder, un grupo de trabajo para poder empezar a hacer videos, tutoriales, crear un canal en YouTube de mis ejercicios. Creo que le encanta a la gente saber de mi alimentación, de todo lo que he aprendido durante tantos años, porque el tema mío del deporte, de la salud, de la alimentación, todo esto viene desde hace muchísimos años, desde antes de yo llegar a México. Entonces, ha sido como que algo muy bonito, que ha acercado mucho a mi público, con el cual sienten una conexión impresionante. Y sí, definitivamente soy una mujer que de cada copo, entonces sí estoy trabajando en eso. Buenísimo, sensacional. Oye, y háblame un poco acerca de tu personaje en Citas Ciegas. Bueno, mi personaje se llama Ingrid, es la antagonista, pero será una antagonista bastante divertida, que yo sé que todos van a adorar, porque no es la típica antagonista de telenovela, mala, clichesuda, ¿verdad? O sea, es una mujer muy divertida, una mujer que se ve envuelta en muchas situaciones y que termina siendo la antagonista básicamente porque es el polo opuesto a la protagonista, no porque sea mala con ella. Es porque la protagonista es una niña que no encaja en los estándares de la belleza que nos hemos creado en la cabeza, ¿verdad? Entonces es una niña normal, una niña que tiene un trabajo en el que no está muy contenta, una niña, digamos, con un cuerpo normal, solo que esta otra, la antagonista, es el polo opuesto. Es una mujer súper llamativa, es una mujer que todo se le ha dado en la vida, que ha sido súper trabajadora, inteligente, siempre que está en algún lado es como el centro de atención. Entonces eso la hace ser la antagonista, no porque realmente sea mala. Entiendo. Está divertido, ¿no? Es divertido, la verdad es que las escenas están muy, muy padres, toda la historia está maravillosa y yo estoy feliz de poder estar en este proyecto, de poder trabajar con este equipo tan maravilloso. Empiezo mis grabaciones, literal, un día después de llegar ahora a este viaje de Cancún. Increíble. Entonces, pues nada, por aquí entre foto y foto estoy estudiándome mis escenas, mis secretos, todo para llegar muy preparada y no decepcionar en absoluto a mi público que me sigue en cada una de las producciones en las que estoy. Buenísimo, Sara. Oye, ¿y este calendario es para alguna marca o es un proyecto truyo? No, es para una marca de ron. Ok. Será para el año entrante, por supuesto. Y estoy feliz porque está quedando divino. La verdad es que la producción está muy, muy bien. Todas las locaciones, todo es hermoso. Sí. Entonces, pues nada, por ahí los estaré sorprendiendo el año entrante con unas fotos en calendario divino. Oye, ¿no te han ofrecido, no recibió alguna propuesta para revistas, revistas de caballeros para posar sin ropa? Me imagino que cualquier cantidad, ¿verdad? Sí me han ofrecido, pero les he dicho mil y una vez que no. Entonces yo creo que ya entendieron. Pues, siento que no hay necesidad. Creo que es mucho más bonito una foto en vestido de baño, una foto divina, una foto bien manejada, una foto con clase, que no una foto sin ropa. Creo que no hay necesidad, no es el momento en mi carrera. No me parece, no sé, me parece que no, no estoy de acuerdo en este momento. Entonces, pues nada, de verdad les he dicho mil y una vez y creo que ya como que les quedó claro porque ya me dejaron como de molestar. Y me imagino que no solo una revista, ¿no? Varias. Sí, la verdad es que desde que llegué a las propuestas, pero no. Todas han hecho su intento y todas les hemos dicho que no, muchísimas gracias. No se trata de ceros en el cheque, ¿verdad, Sara? No, y te lo juro que sí, ha sido como que bueno, ¿y tanto? No, bueno, y si le subimos a tanto, y yo que no. Y prefiero como que ni hablar más para que no me terminen rayando la cabeza. Así que no, 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 muchas gracias. Está bien, bueno, pues es de sabios cambiar de opinión, ¿eh? Es de sabios, pero bueno, en este caso no se ha dado. Oye, espero verte pronto, Sara, te mando un abrazo enorme, con todo cariño. Lo mismo digo, Posa, es un placer siempre escucharte, de verdad, qué rico oírte después de casi un año. Sí, caray. En nuestro proyecto juntos, y pues nada, gracias por invitarme a tu programa, y espero que sea en vivo. Yo también. Y en presencia la próxima vez. Yo también, y todos los caballeros de esta producción y esta empresa también lo desean con fervor. Pues por allá nos estaremos viendo entonces. Que siga el éxito, Sara. Un abrazo y feliz día para todos. Igualmente, estamos en contacto. Sara Corrales, señoras y señores, simpaticísima actriz colombiana. De verdad, tipaza, Sarita Corrales.